¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Kikika Carmen! ¡Hola Kikika Carmen! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Más fuerte! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te vamos a cantar a Happy Birthday, mi mamá y yo! ¡Te vamos a cantar a Happy Birthday, mi mamá y yo! A ver, a la una, a la dos y a las tres. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Kikika Carmen, Happy Birthday to you. ¡Bravo! ¡Te mando un beso! ¡Te mando un beso! ¡Grande! 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 Y una bailadita, a ver. Párate Vasco, una bailadita. Una bailadita, a ver Vasco. ¡Eso! La que baila mucho es la Kikika Carmen, ¿sí? ¡Un beso! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Pasa la linda abuelita, dile! ¡Pasa la linda abuelita, dile! ¡Pasa la linda abuelita! ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero mucho! ¡Mua! 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 ¡Feliz día, mami! ¡Un beso! ¡Chao! 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 ¡Chao!